¿Qué pasa chicos? Bueno, han vuelto a volver a poner el mismo frontal, le han quitado las misiones de Salerima y vamos a jugar con algunas cartas nuevas que he comprado hoy, nuestro último día de viaje vamos a hacer varios vídeos para que los veáis, estas ya las hemos usado otras veces pero bueno, tenemos otra vez la carta que nos dieron en la recreativa y estas, esta es una carta secreta de Yanenba Seno, tenemos a esta muchacha que invoca a un Slug, si te besamos un avatar y esta es una agarrada también de Carifa, vamos a ver qué tal la partida, vamos a jugar partida ¿Vamos a jugar a las 7? No. Vale, pues entonces no te pones por delante de la pantalla ¿Me pongo mejor a este lado? Espera, te cambio yo. Ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a jugar Spansender Random para que sean fáciles y podamos verlos en la recreativa ¿Cuántas cartas vas a dejar? Una solo Porque ya no tenemos casi dinero Ahí está la CP ¿Eh? 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 Señor Ya sabemos que nuestra máquina está dentro de 7 y no se cae Pero bueno A ver las misiones Vamos a ir a la Super Heroes 4, ¿vale? Para que las veáis Y una misión facilita para que jugamos en las cartas Perdóname A ver No, pues allá es que la mejor g improves Hay que ir a una conreda ¡No, no, no! ¿Qué te estáis? ¡Usted, hay! ¡Usted, hay! E ya estábamos alzados La Per эффesta deший un Paróhip Maravilloso Maravilloso De Midgar Es ella misma que quería yo ver Que está guapísimo Mira, le enseñanlo para mí De Goku, Miguel de Nobukui El Ángel Y otra de En otra forma Bueno, vamos a ella Tengo aire Tengo aire Tengo aire Tengo aire Y elegimos el cohete de Guiru Como siempre Primero atacamos con las que tienen menos Energía para que se vayan cargando Un poquito Vamos a ir haciéndolo despacito A ver si me puedo apoyar aquí A ver si hay más ataques especiales Ay, perdona Tienes Tienes rango Pues así Vamos a ver A ver que tal Tiene la brusca Tu te ha ganado el primer, eh Tiene una escena de pulso, eh A ver que tal Tiene la brusca Tiene la brusca Tiene una escena de pulso, eh Otra vez... Y ahora tampoco tiene que hacer mucho mucho daño, porque si no va a pasar como siempre, que no demos nunca los ataques en especiales. Pero bueno, tienen bastante vida, o sea que tampoco va a ser un buen partido. ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón! ¡Ah, ah! ¡Ay, qué cabrón! Y se las va a llevar, ¿no? A lo mejor soncillas, tiene otro cabal. Ah. Para que se las lleve, él me las llevo, yo. Bueno, vamos a salir y tirar. Había aquí un chaval que no paraba de echar dinero y se iba a cambiar. Y se ha dejado aquí un taco de cartas inmenso y se lo quería llevar a otro chico. Y entonces Luisa le ha dicho que no. Pero lo ha cogido, lo ha puesto encima de su margen y cuando venga el otro chaval, pues se lo damos y se le dan agua suyo. Vamos a tener aquí estos tres. Ya, a ver, ¿cuál es la salida y ya no es la salida? Para ver, para que lo queáis un poquito de funación. Tampoco las quiere, las cartas, porque son cartas. No, me da igual, es lo que sea. A ver, en el chaval, y si no se las duele, ater la manja. Ah, güey, ¿qué puede hacer? Sí, ahí hay una foto de chula. Voy a hacer una foto de ahí. A ver, ¿qué tal el ataque ahora? ¡Ole! ¡Cómo mora! Ya no es para, ¿no? ¡Ay, qué pena! 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 No sé si la habéis visto, esta carta nos costó bastante, bastante pasua, ¿eh? La regaló, pálonina. Gracias, guapa. Gracias, guapa. ¡Ole, qué mal! Bueno, así aguanta un poquito más la batalla, ¿no? Ahora viene aquí. Le van a hacer de ataque especial. Si nos lo comemos con pastricho. Me toca a mí ya, ¿no? Ah, no, que te quedas con la vida. No, no jodas. Perdón, perdón. Es pena que hay tanto murmullo que no se oye, casi. Y ahora van a hacer otro ataque especial. De momento no podemos hacer nada. Vale. Mola un montón, ¿eh? El tercer round. Qué bien ese bebé. Vamos con todo. La habilidad. Ahora vamos a ver la habilidad delante. Chiquito. Y 30.000 de ataque a todos. Ahora a ver si lo hacemos bien. Y podemos hacer... El especial. De Yanemba o de Broly que no lo hemos visto, ¿vale? A ver si hay suerte. ¡Defensa, defensa! ¡Defensa, defensa! ¡Ole! Me he defendido a la nombre. ¡Ay, el enano, que enano, oye! Bueno, vamos para allá. ¡Defensa, defensa! ¡Defensa, defensa! ¡Ole! Especial de Yanemba, atentos, ¿eh? Bueno, ella también. ¡Ole! Ese es el símbolo de infinito que nos hacían a nosotros. ¡Qué pasote! Y ahora, miráte. Y ahora, migate no, goku y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¡25.400 de daño, chicos! Pues nada. Eso ha sido la partida. Hemos ganado. Espero que os haya gustado mucho, mucho el vídeo. Mira, enseña las cartas de nuevo. ¡Bien! nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo, chavales. Voy a ratar las cartas para que veáis alguna carta más de las que he comprado, ¿vale? Gracias, Carolina, como siempre, por grabar. Adiós. Adiós.